¿Qué es el Papa Francisco? La palabra de Dios en Marcos 40 dice, el que no está contra nosotros está a favor nuestro y es un llamado de Jesús a que todos los que lo seguimos trabajemos unidos y en la unidad seamos testigos de Jesucristo el Señor en un mundo que no quiere hablar de Dios, en un mundo con diferentes pensamientos de ideas. Así que es un llamado a la unidad y que todos los cristianos sigamos a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida.